Un muerto y un herido dejó un ataque a bala perpetrado por un sujeto en el establecimiento de razón social El Lineal en la avenida Los Estudiantes en el municipio de Tamalamec, el sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Anastasio Miranda de Ángel, de 58 años, quien murió ante la gravedad de las heridas, y Jesús Alberto Robles, de 29. Este último registró un impacto de bala en el maxilar inferior. Tras quedar gravemente heridos, los dos hombres fueron auxiliados y trasladados al hospital del municipio del Banco Magdalena. Mientras el sujeto que les disparó huyó, siendo buscado por las autoridades. El hecho se registró a las 10 de la noche del sábado anterior en la parte interna del negocio, ubicado en el barrio Las Delicias de Tamalameque, e investigadores que acordonaron el sector para recaudar elementos materiales de prueba. En el lugar se adelantaron indagaciones a fin de tener información sobre lo sucedido y las posibles características del agresor que está siendo buscado en toda la zona. Las autoridades tratan de esclarecer el caso a fin de determinar móviles y autor de este nuevo hecho de sangre en el departamento del Cesar.